Bueno, y un nuevo proyecto de ley pretende limitar drásticamente el número de inmigrantes legales que llegan cada año a este país, legales, reduciendo las visas permanentes y limitando el número de familiares que pueden optar por la reunificación en este país. Según la propuesta, los ciudadanos norteamericanos o los que tienen residencia legal solamente van a poder reclamar la reunificación familiar de sus esposas y de sus hijos menores, dejando afuera a los padres, a los hermanos y a cualquier hijo mayor que esté casado. También propone que se cancelen las loterías de visas, que son 50 mil en total, para países que tienen poca inmigración hacia Estados Unidos y que cada año se hacen a nivel mundial, 50 mil visas. El proyecto titulado Reforma de la Inmigración Americana para el Empleo Fuerte fue presentado ayer por los senadores republicanos Tom Cotton de Arkansas y David Perdue de Georgia, quienes aseguraron que cuentan con el total respaldo del presidente. La propuesta debe ser aprobada ahora en el Senado Federal y luego pasar a la Cámara de Representantes para entonces llegar al escritorio del presidente Trump.